Quisiera decir no, continuamente, y estoy diciendo sí, hora tras hora. Quisiera destruirme de repente, quisiera revivir en cada unjura. Me queda el infarto de los tristes besos, me duele el roce de la amarga espina, y llevo por el río de los huesos aquello que comienza y no termina. Te veo cuando cierro las pestañas, te llamo sin llamar como de plomo. Te quiero cuando te odio todavía, te llevo como un grito en la centraña, y no sé cuándo, ni por qué, ni cómo. Odiándote, te digo, vida mía, vida mía. Vida mía. Vida mía. Vida mía. Vida mía. Vida mía. Me queda el gusto de los tristes besos, Me duele el roce de la larga espina, y llevo para el río de los huesos, aquello que comienza y no termina. Te veo cuando cierro la pestaña, te llamo sin llamar como de plomo. Te quiero cuando te odio todavía, te llamo como un grito en la santa araña, y no sé cuándo, ni por qué, ni por qué, odiándote. Te quiero cuando te odio todavía, te llamo como un grito en la santa araña, y no te llamo como un grito en la santa araña. Ay, vida mía. 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 Ay, vida mía.